Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasa distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la tele Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Dueles Es porque la vida duele, duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Eh, 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 eh Uh, uh Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Quedarte Puedes Porque la vida duele, duele demasiado Aquí sin ti Y lucho contra el silencio Hablando con él Y el limado a tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí Allí, allí Lo juro De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Puedes Porque la vida duele, duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Hay empezado todo Era tu capricho Yo no me fiaba Era solo Sexo Más que es el sexo Una actitud Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame Si trato de insistir Aguanta Soportándome Más te amo Te amo Te amo Soy pesado Soy pesado Es antiguo Más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo Bajo Si no grito Si no grito Muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro Te miro fijo Y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí Si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado Si estoy alucinado Si estoy alucinado ¿Cómo estás? Pregunta estúpida A mí el amarte Me vuelve previsible Hablo poco Es extraño Voy muy lento Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo Bajo Si no lo grito Muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo Y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí Si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado Si estoy alucinado Oh Si Amor Amor Yo te amo No te amo Gracias por ver el video. E' iniziato tutto per un tuo capriccio, io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine come l'arte in genere e forse l'ho capito e sono qui. Scusa sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ci risiamo, vabbè è antico ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo. All'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto e sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato, sono un imbranato. Ciao, come stai? Comanda inutile. Ma a me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà il fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo e scusa se rido dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo. All'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto e sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato, e sono un imbranato, e sono un imbranato, sì. Amati, amo. Amati, amo. Amati, amo. O almeno ancora la strada que habrá esperado Perdonar, presuppone, odiarte Se dices que no sé por qué, debería mentirte Y tú lo sabes que yo con las lluvias Me manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora Ho pasado todo el día a recordarte Nella canción que pero no escuchaste Tanto lo sé que con nadie habrá más riso y pianto como conmigo Lo sé yo, pero también te Quasi trent'anni per amarci proprio troppo La vida senza avvisare, poi ci piove addosso Ridigli in faccia al tempo quando passa, per favore Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare Passo la vita sperando mi capiscano Amici, amori, affini, prima che finiscano E ancora sempre solo una strada, la stessa Scelgo sempre la più lunga, la più complessa Quindi perché mi scanso invece di scontrarti E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi Ricordi ce lo insegnò il 2013 Io e te all'odio, non sappiamo crederci Ho passato tutto il giorno a ricordarti Nella canzone che però non ascoltasti Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come conmigo Lo so io ma anche te Quasi trent'anni per amarci proprio troppo La vita senza avvisare, poi ci piove addosso Ridigli in faccia al tempo quando passa, per favore Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare Musica più forte, che sfidi la morte Prezza questa mia ferita Che sfido la vita Ho passato tutto il giorno a ricordarti Nella canzone che però non ascoltasti Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me E lo so io ma anche te Quasi trent'anni per amarci proprio troppo La vita senza avvisare, poi ci piove addosso Diglielo in faccia a voce alta Di ricordare quanto eravamo belli E di aspettare perché potremmo ritornare E di aspettare perché potremmo ritornare Grazie a tutti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vorrei mi facessi un regalo Un sogno inespresso Donarmelo adesso De quelli che non so aprire Di fronte ad altra gente Perché il regalo più grande È solo nostro per sempre Vorrei donare il tuo sorriso alla luna Perché di notte chi la guarda Possa pensare a te Per ricordarti che il mio amore è importante Che non importa ciò che dice la gente E poi amore dato, amore presto Amore grande come il tempo che non si è reso Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte E sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu È il regalo mio più grande Sì... Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren o no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré Mi regalo más grande Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún con celos sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia Para que sea nunca y de siempre vuelta Mi regalo más grande Mi regalo más grande Quisiera me regalaras Un sueño escondido O nunca entregado O nunca entregado De esos que no sé abrir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Porque el regalo más grande Es Solo nuestro paz siempre Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún con celos sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia Para que sea nunca y de siempre Y si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y si te niega todo esta extrema agonía Y si aún la vida te negara respirar la mía Estaba atento a no amar antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia y no me importaba No quiero lastimarme más amor Amor, amor Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Y tú Amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Y eres tú 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 El regalo más grande Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes Alegras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Duele 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 Es porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Quedarte Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio hablando con él Y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí, allí, allí Lo juro De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti 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 Yo no me fiaba, era solo sexo Más que es el sexo un actitud, como el arte en general Así lo he comprendido, estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguantas soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, es antiguo, más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no grito, muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado Si Si estoy alucinado Chao ¿Cómo estás? Pregunta estúpida A mí el amarte me vuelve previsible Hablo poco Es extraño Es extraño Voy muy lento Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito, muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado Si estoy alucinado Si Amor Amor Yo te amo Amor Amor Gracias por ver el video.